Las cetonas de frambuesa han ganado popularidad en los últimos años debido a sus posibles beneficios para la salud y la pérdida de peso. Estas sustancias químicas naturales se encuentran en las frambuesas rojas y son responsables de su aroma distintivo. A medida que más investigaciones se llevan a cabo sobre las cetonas de frambuesa, se están descubriendo una serie de beneficios potenciales para la salud. A continuación, presento algunos beneficios de las cetonas de frambuesa respaldados por la ciencia. Antioxidantes. Las cetonas de frambuesa son ricas en antioxidantes que pueden ayudar a proteger el cuerpo contra el daño causado por los radicales libres. Pérdida de peso. Se ha sugerido que las cetonas de frambuesa pueden ayudar a aumentar la quema de grasa y a reducir la acumulación de grasa en el cuerpo. Metabolismo. Algunos estudios sugieren que las cetonas de frambuesa pueden ayudar a aumentar el metabolismo, lo que podría conducir a una mayor quema de calorías. Control del apetito. Se ha demostrado que las cetonas de frambuesa tienen un efecto supresor del apetito, lo que podría ayudar a controlar la ingesta de alimentos. Energía. Algunas personas han informado sentir un aumento en los niveles de energía después de tomar suplementos de cetonas de frambuesa. Regulación del azúcar en la sangre. Se ha sugerido que las cetonas de frambuesa pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, lo que podría ser beneficioso para las personas con diabetes. Reducción del colesterol. Algunos estudios en animales sugieren que las cetonas de frambuesa pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol en sangre. Salud cardiovascular. Debido a su potencial para reducir el colesterol y regular el azúcar en la sangre, las cetonas de frambuesa podrían ser beneficiosas para la salud del corazón. Antiinflamatorio. Algunos estudios sugieren que las cetonas de frambuesa tienen propiedades antiinflamatorias que podrían ser beneficiosas para la salud en general. Salud ocular. Algunos antioxidantes presentes en las cetonas de frambuesa podrían ser beneficiosas para la salud ocular. Salud cerebral. Algunas investigaciones preliminares sugieren que las cetonas de frambuesa podrían tener beneficios para la salud cerebral. Salud ósea. Algunos estudios en animales sugieren que las cetonas de frambuesa podrían tener efectos positivos en la salud ósea. Protección contra el cáncer. Algunos estudios sugieren que los antioxidantes presentes en las cetonas de frambuesa podrían tener propiedades anticancerígenas. Protección hepática. Algunas investigaciones sugieren que las cetonas de frambuesa podrían tener efectos protectores sobre el hígado. Salud digestiva. Algunos componentes de las cetonas de frambuesa podrían tener efectos beneficiosos para la salud digestiva. Reducción del estrés. Algunos estudios sugieren que las cetonas de frambuesa podrían tener efectos positivos en la reducción del estrés. Mejora del rendimiento deportivo. Algunos atletas han informado mejoras en el rendimiento después de tomar suplementos de cetonas de frambuesa. Regulación hormonal. Algunos estudios sugieren que las cetonas de frambuesa podrían tener efectos beneficiosos en la regulación hormonal. Salud de la piel. Algunos antioxidantes presentes en las cetonas de frambuesa podrían tener efectos positivos en la salud de la piel. Reducción de la inflamación articular. Algunos estudios sugieren que las cetonas de frambuesa podrían tener efectos positivos en la reducción de la inflamación articular. Salud respiratoria. Algunos componentes de las cetonas de frambuesa podrían tener efectos beneficiosos para la salud respiratoria. Reducción del riesgo de enfermedades crónicas. Debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, las cetonas de frambuesa podrían ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Mejora del sistema inmunológico. Algunos estudios sugieren que las cetonas de frambuesa podrían tener efectos positivos en la mejora del sistema inmunológico. Reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Algunas investigaciones preliminares sugieren que las cetonas de frambuesa podrían tener efectos protectores contra enfermedades neurodegenerativas. Reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Debido a su potencial para reducir el colesterol y regular el azúcar en la sangre, las cetonas de frambuesa podrían ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Salud hormonal. Algunos estudios sugieren que las cetonas de frambuesa podrían tener efectos beneficiosos en la salud hormonal. Reducción del riesgo de obesidad. Debido a su potencial para aumentar la quema de grasa y suprimir el apetito, las cetonas de frambuesa podrían ayudar a reducir el riesgo de obesidad. Reducción del riesgo de diabetes tipo 2. Debido a su potencial para regular los niveles de azúcar en la sangre, las cetonas de frambuesa podrían ayudar a reducir el riesgo de diabetes tipo 2. Mejora del estado de ánimo. Algunos estudios sugieren que las cetonas de frambuesa podrían tener efectos positivos en la mejora del estado de ánimo. Reducción del riesgo de enfermedades autoinmunes. Debido a sus propiedades antiinflamatorias, las cetonas de frambuesa podrían ayudar a reducir el riesgo de enfermedades autoinmunes. Salud reproductiva. Algunos estudios sugieren que las cetonas de frambuesa podrían tener efectos beneficiosos en la salud reproductiva. Reducción del riesgo de enfermedades respiratorias. Debido a sus posibles efectos beneficiosos para la salud respiratoria, las cetonas de frambuesa podrían ayudar a reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Mejora del sueño. Algunos estudios sugieren que las cetonas de frambuesa podrían tener efectos positivos en la mejora del sueño. Reducción del riesgo de trastornos metabólicos. Debido a su potencial para aumentar el metabolismo, las cetonas de frambuesa podrían ayudar a reducir el riesgo de trastornos metabólicos. Salud renal. Algunos estudios sugieren que las cetonas de frambuesa podrían tener efectos beneficiosos para la salud renal. Reducción del riesgo de enfermedades hepáticas. Debido a sus posibles efectos protectores sobre el hígado, las cetonas de frambuesa podrían ayudar a reducir el riesgo de enfermedades hepáticas. Mejora del rendimiento cognitivo. Algunas investigaciones preliminares sugieren que las cetonas de frambuesa podrían tener efectos positivos en la mejora del rendimiento cognitivo. Reducción del riesgo de trastornos neurológicos. Debido a sus posibles efectos protectores contra enfermedades neurodegenerativas, las cetonas de frambuesa podrían ayudar a reducir el riesgo de trastornos neurológicos. Salud bucal. Algunos estudios sugieren que las propiedades antiinflamatorias de las cetonas de frambuesa podrían ser beneficiosas para la salud bucal. Reducción del riesgo de enfermedades gastrointestinales. Debido a sus posibles efectos beneficiosos para la salud digestiva, las cetonas de frambuesa podrían ayudar a reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales. Salud muscular. Algunos estudios sugieren que las cetonas de frambuesa podrían tener efectos positivos en la salud muscular. Reducción del riesgo de trastornos autoinmunes. Debido a sus propiedades antiinflamatorias, las cetonas de frambuesa podrían ayudar a reducir el riesgo de trastornos autoinmunes. Salud articular. Algunos componentes presentes en las cetonas de frambuesa podrían tener efectos beneficiosos para la salud articular. Reducción del riesgo de enfermedades inflamatorias crónicas. Debido a sus propiedades antiinflamatorias, las cetonas de frambuesa podrían ayudar a reducir el riesgo de enfermedades inflamatorias crónicas. Bienestar general. En general, se cree que las cetonas de frambuesa pueden contribuir al bienestar general debido a sus múltiples beneficios potenciales para la salud. Si bien estos beneficios son prometedores, es importante tener en cuenta que gran parte de la investigación sobre las cetonas de frambuesa se ha realizado en animales o en estudios preliminares en humanos. Se necesitan más investigaciones clínicas para comprender completamente los efectos y beneficios potenciales en los seres humanos. Antes de comenzar cualquier suplemento, es importante consultar con un profesional médico, especialmente si se tienen condiciones médicas preexistentes o se están tomando otros medicamentos. Gracias por ver el video.